Muchas gracias a todos los presentes por asistir a esta segunda jornada del Coloquio Internacional Ciudad, Memoria y Espacio Político en Iberoamérica. Espero que tengamos una buena mañana de discusiones y de reflexiones. Antes de iniciar y de dar paso a las personas que me acompañan en la mesa, quisiera hacer un agradecimiento especial a la Embajada de Chile, representada aquí por el señor Cristian Beltrán. Por favor, robo que transmita a quien corresponda nuestra admiración y nuestro agradecimiento por su participación en la Embajada en este evento. Vamos a dar inicio, sin más dilación, a esta segunda jornada, en la que, de forma práctica y sin hacer excesivas alaracas, estamos reivindicando eso que se ha dado en llamar las epistemologías del sur y lo estamos haciendo a través de una presentación de diferentes, en el caso de esta mañana, memorias de ciudades, memorias de tres ciudades. En concreto vamos a hablar, vamos a tener la oportunidad de escuchar, hablar sobre Buenos Aires, Valparaíso y la ciudad de México. Intervendrá en primer lugar, sentado aquí a mi derecha, Braulio Rojas, que es un colega de la Universidad de Playa Ancha, del Centro de Estudios Avanzados. Es magíster en filosofía, mención en pensamiento contemporáneo por la Universidad de Valparaíso y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de Valparaíso. Y actualmente es investigador por doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha, como he dicho al inicio, en Valparaíso, Chile. Tiene un currículum excesivamente dilatado, como para que podamos perder toda la mañana leyéndolo. Así que, dicho lo anterior, pues le cedo el uso de la palabra. Le ruego que sea prudente en el uso del tiempo y que no me dé usted la oportunidad de tener que sugerirle que vaya a concluir. Tiene que cumplir con eso. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo, agradecer la invitación de Antolín, del CECIC, de Antolín, el apoyo de la Embajada de Chile, para estar aquí hoy día en este bello lugar, para poder hablar de la ciudad de donde vengo, que es la ciudad de Valparaíso. Para mí es un honor estar aquí en este momento. Bien, para no dilatar la situación, iré directamente al texto para leer. Esto es parte de una investigación que he venido desarrollando y que es parte también de mi investigación postdoctoral, que tiene que ver con literaturas marginales. Y en este caso particular, literaturas marginales de Valparaíso. Lo primero que haría es hacer como una circunscripción sobre el problema del patrimonio en Valparaíso, en tanto ciudad patrimonial, después una disquisición con respecto a la conceptualización que permite clasificar a una literatura como marginal para después situarme en lo que son las literaturas de Valparaíso propiamente tal. Bien, sin más, voy directamente al texto. Entre la ciudad imaginada y la ciudad padecida, la deconstrucción narrativa del imaginario de Valparaíso. Desde el momento en que la ciudad puerta de Valparaíso fue declarada Patrimonio de la Humanidad, ha estado sometida a una fuerte presión inmobiliaria del mercado inmobiliario y de la industria del turismo, que ha dejado efectos que es necesario mensurar. Una desmedida alza de la plusvalía de las viviendas, políticas de dietización y gentrificación urbana, monumentalización de barrios tradicionales que han visto transformados sus usos directamente habitacionales a comerciales, desplazamiento de habitantes en función de una oferta habitacional flotante. Todo esto ha venido a alterar la forma de vida tradicional del viejo puerto de Chile. Sin embargo, la declaración de la UNESCO, que inviste a Valparaíso en una ciudad patrimonial en el año 2003, destaca sobre todo los modos de vida tradicionales que constituyen una singularidad cultural. Como señala la investigación de Nelly de Aposo, cito, Cabe recordar que este nombramiento se sustenta en su valor excepcional por cuanto recoge elementos del genio creativo del hombre, supone el intercambio de valores humanos y constituye un testimonio único de una cultura, de allí que los valores que están en juego no sólo remiten a lo histórico monumental, sino también a aquellos que hablan de una obra colectiva y por tanto refieren a determinados universos simbólicos. Fin de cita. Esto último, el que se haya patrimonializado una vida, un modo de vida y no una estructura arquitectónica, tiene una explicación material concreta. La condición de estar situado en nuestro país en una zona altamente sísmica no ha permitido la preservación de edificaciones y estructuras urbanas muy antiguas. En el caso de Valparaíso, el terremoto del año 1906, de 8,2 grados en la escala de momento sísmico, echó abajo a casi la totalidad de la ciudad. Fue de dar magnitud a la destrucción que ante la imposibilidad de remover los escombros, la nueva ciudad se construyó sobre ellos, subiendo la altura de la misma aproximadamente un metro. Aún hay lugares en Valparaíso en que uno tiene que bajar para entrar a los edificios, que quedaron desfasados. Entonces, es muy difícil encontrar edificaciones anteriores al año 1906, por lo que no es el tema arquitectónico lo central en la condición patrimonial de Valparaíso. María de Carrera Valdevinito señala que, cito, de acuerdo al documento oficial de postulación presentado a la UNESCO, se declaró como Patrimonio Cultural Mundial el centro histórico de la ciudad Puerto Valparaíso bajo el criterio de valor universal, es decir, como testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida. Lo anterior fundaron que Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado del siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navietas de la costa del Pacífico de Sudamérica. Fin de cita. Esta misma autora de los estudios que se han realizado en otras ciudades patrimonializadas, como Salvador de Bahía, Quito y otras, ha evidenciado que, cito, si bien la declaración de ciertas zonas urbanas como patrimonio cultural mundial han generado importantes flujos económicos y reactivación productiva, han provocado también una agudización de problemas sociales preexistentes y la apertura de nuevas brechas de pobreza, desigualdad y exclusión social. Fin de cita. Esta situación no ha sido ajena a la ciudad-puerto de Valparaíso, pues queda en evidencia la desigual relación que el habitante del lugar tiene con respecto a su patrimonio, relación que no ha sido asegurada y salvaguardada por el Estado, pues ha sido determinada por la lógica del mercado. Justamente es el modo de habitar, acompañado de una forma constructiva particular situada en los cerros y que constituía una cultura popular, lo que tiene, tenía, un valor patrimonial. Y es precisamente esto lo que se ha ido desconstruyendo y destruyendo con la especulación inmobiliaria y la industria del turismo que se ha ido intensificando en estos años. Sin embargo, no es la cuestión patrimonial en donde me interesa poner el acento de la reflexión que pongo en juego el día de hoy, sino más bien en el tema de la memoria, de la posibilidad o la imposibilidad de que la memoria de un lugar, de una ciudad, pueda ser imaginada, registrada, narrada, literaturizada. Para el caso de Valparaíso, esta relación entre el patrimonio cultural y simbólico, la memoria del lugar, el imaginario que la constituye, y la literatura que desde allí surge, es una cuestión a problematizar. Segundo, post-dictadura, memoria y la condición anestética del sujeto. La violenta implantación de la política económica neoliberal desde el año 1980, momento de la promulgación de la constitución pinochetista en adelante, ha significado un trauma para la sociedad chilena, un radical efecto de shock en el sentido como lo trabaja Naomi Klein, que se ha instalado en nuestra realidad como el gran corte que separa una época de otra que se denomina por el sintagma post-dictadura. Si se asume la posición de Benjamin en relación a que uno de los elementos que diferencia y distingue a la experiencia moderna es el shock, la subjetividad estaría inmersa en un constante sobreponerse del choque con lo real que implica esa conmoción no habiendo ni tiempo ni espacio para la interiorización de lo acontecido. Siguiendo Benjamin, la filósofa inglesa Susan Bookmores señala que, cito, bajo tensión extrema, el yo utiliza la conciencia como un amortiguador bloqueando la porosidad del sistema sinestésico aislando la conciencia actual del recuerdo del pasado. Fin de cita. Ese estado de shock al hacerse cotidiano provoca que el individuo se vea compelido a responder a los estímulos sin reflexionar, sin conciencia, como si estuviese narcotizado. De esto se seguiría que no hay posibilidad de constituir una memoria de lo acontecido, por lo tanto la experiencia se empobrece. Esta situación anestética del aparato perceptual impediría que lo acontecido en el sistema social se plasme en un relato que permita su articulación narrativa para sedimentarse como una memoria de la catástrofe. Es como si el cuerpo del pueblo hubiese sufrido un trauma que ha dejado una huella indeleble sobre él, la que se resuelve de los centros discursivos del poder como una política del olvido y una estética de la inmediatez. El aparato psíquico entretene un estado en el que su cito objetivo es adormecer en el organismo, retratar los sentidos, reprimir la memoria como una estrategia de sobrevivencia. Ya no lograría establecer una relación sensible con la realidad. No se estaría dando la posibilidad de construir una textualidad que permita articular un lenguaje que logre sobreponerse al trauma y desde ese lugar elaborar una narrativa que permita movilizar las significaciones sociales que abran la posibilidad de la memoria. Dado el trauma acontecido a nivel de la subjetividad y dado que hay un cuerpo que padece ese trauma una estética que se plantea en una relación de pura objetividad con su objeto y que permita anestesiar la recepción contemplar la cena con placer desinteresado se nos hace presente como algo a la vez deseable y ominoso. De ahí que los rasgos espáticos inherentes a la posibilidad de percibir lo real como bloque de sensaciones se nos escapa por lo tanto no habría posibilidad de agenciarse los afectos y capturar los perceptos que nos permitirían articular una relación reflexiva con lo real permitiendo que se constituya una experiencia de lo acontecido para intentar asir esa realidad que se nos hace presente como catástrofe. Sin embargo la hipótesis del shock puede que sea insuficiente para pensar la imposibilidad de la inscripción de una memoria narrativa en las actuales condiciones de producción capitalista. Como lo señala Bruno Giacchetti la reflexión bellaminiana sobre el shock respondería a los momentos de subjetivación e individuación que se daban entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX momento en que aún los espacios de circulación de signos y mensajes sociales no estaban copados por las industrias de producción de realidad o los más medias. Actualmente la expropiación de la experiencia ha alcanzado grados de intensidad que implican reconfigurar los procesos de producción de sujetos. Giacchetti plantea la siguiente interrogante cito entonces si la experiencia del shock según como la postula Benjamin fue hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX el modo de aprehensión del presente en una modernidad que había perdido las formas tradicionales de transmisibilidad y comunicabilidad ¿cómo deberíamos pensar la experiencia en un siglo XXI que ha extendido la instantaneidad y la fugacidad a través de nuevos dispositivos telecomunicaciones redes sociales espacios y actividades virtuales donde la mediatización ha alcanzado niveles de inmediatez y transitoriedad que parecieran borrar los límites entre lo vivido y lo representado no deberíamos más bien indagar sobre el estatuto de una nueva categoría de experiencia en la que lo vivido solo adquiere realidad en cuanto le viene espectáculo fin de cita la hegemonización de los medios de producción y difusión de mensajes masivos nos impone un desafío a los modos de producción difusión distribución de narrativas que puede dar cuenta de lo que le está pasando a un colectivo puesto que justamente es el colectivo el que se ve constituido en el flujo ininterrumpido de mensajes que no logran ser descifrados por lo que se internalizan sin ser editados por la conciencia los procesos de post dictadura en América Latina han usado y abusado de estas técnicas segundo lucidez ironía y narratividad en este contexto de post dictadura ejecutiva del mercado salvaje y de constitución de lo social el trabajo sobre la memoria tiene posibilidad de expresión ligado a la literatura entendida esta como el espacio en donde lo real deviene texto en una situación de post realidad situación que podría predicarse la conciencia moderna en general si consideramos siguiendo a Sergio Rojas como dos de sus notas constitutivas la lucidez y la ironía esta lucidez es la que provoca el desencanto constitutivo de la modernidad desencanto que nos liga con lo que Adorno ha denominado la estética de la desilusión esta estética se constituye como un rasgo opático constitutivo del avance de la modernidad y de los procesos modernizadores que le son propios esto puede ser comprendido al modo como Marshall Bergman ha caracterizado el estudio de la dialéctica entre modernización y modernismo este autor nos presenta tres fases de esta dialéctica por temas de tiempo voy a saltar las citas las voy a mencionar solamente la primera fase aproximadamente entre comienzos del siglo XVI y final del XVIII en donde el individuo que accede a la modernidad aún tiene el recuerdo de la época anterior la segunda fase desde la década de 1790 en adelante en donde ya quedan vestigios del momento anterior de la modernidad y la tercera fase que sería el siglo XX y hacia el XXI nuestro en donde ya no hay memoria ninguna memoria de lo que fue lo no moderno o lo premoderno en este proceso de internalización y de olvido la subjetividad va tomando conciencia de que la realidad a pesar de ser socialmente construida es algo que se le escapa al individuo que está siempre haciéndose y que nada de lo existente está asegurado en su estar siendo de ahí que la ironía se constituye en una operación que intentaría paliar el efecto del shock que provoca el choque con la realidad entonces adquiere sentido la idea de que la memoria se constituya a partir de una ficcionalización colectiva de la realidad lo que significa decir que esa construcción colectiva está en una disputa constante es un campo de lucha al modo como plantea Bourdieu y la literatura está inscrita en ese campo lo que me interesa destacar es que si bien el ingreso completo de un texto en la literatura es precisamente el ingreso en la historia de los sido por lo tanto de los reconocidos eso no agota a los literarios en su relación con la realidad ya que habría una relación crítica de la obra literaria con lo existente se establece así una doble relación en la cual un trabajo en y solo de la memoria implicaría por un lado el reconocimiento de su posibilidad de inscripción en el corpus de lo realmente acontecido como un texto que lo expresa pero a su vez en una tensión constante con lo que no ha podido expresarse en su ser es el reclamo de la potencia de lo no sido sobre la realidad que puja por ser narrada cuatro la narrativa porteña entre la marginalidad y la minoridad en este contexto histórico conceptual la narrativa local de Valparaíso se hace presente como un paisaje en ruinas pues el trabajo sobre la memoria en nuestras actuales condiciones materiales de existencia que serían las de un totalitarismo económico llamado neoliberalismo en tanto una observación de la lógica de acumulación y hegemonización de lo social por el mercado mediante el dispositivo de la dictadura por dictadura se hace cada vez más complejo y problemático según y del ver a velar cito el mercado maneja una memoria que se quiere siempre metafórica en la cual lo que importa es por definición sustituir reemplazar entablar una relación con un lugar a ser ocupado nunca con una contiguidad interrumpida fin de cita así la memoria deviene mercancía a dejarse arrastrar en el flujo del mercado mundial integrado se hace patente que la relación que hay entre memoria y narración y escritura constitutiva de la manera como nosotros nos construimos unas imágenes de la realidad se ve obstruida ante la proliferación de códigos mensajes e imágenes que no logran plasmarse en una textualidad con sentido entonces cabría preguntarse ¿por qué esta precaria producción narrativa después de la dictadura en Valparaíso? aquí un pequeño paréntesis si uno revisa las investigaciones que se han hecho desde la clínica literaria y los estudios literarios básicamente la producción literaria de Valparaíso está radicada en la poesía una infinidad de poetas de libros publicados autopublicados literales marginales independientes etcétera pero la narrativa es muy escasa muy escasa y eso incluso uno lo puede rastrear hacia atrás la mayoría de los textos que reflejan lo que es Valparaíso o intentan hacerlo son poéticos narrativos muy pocos si se quiere entonces proponer una constelación interpretativa al modo como lo postula Giver Durán que nos permita hacer un acercamiento a una noción de lo porteño como manifestación de una literatura regional apelaría al concepto de minoridad en el entendido de que esta categoría es una que está en constante formación y cambio y que responde a los movimientos internos de un pueblo y una lengua en su devenir constitutivo constituyente de la categoría de minoridad que la acuñan del S. Catarí no se trataría de encontrar la unidad esencial constitutiva de una identidad y mucho menos de ligarla con una palabra fundante u originaria sino más bien tiene que ver con la aceptación de que cito no hay un yo que se identifica con razas pueblos personas sobre una escena de la representación sino nombres propios que identifican razas pueblos y personas con umbrales regiones o afectos en una producción de cantidades intensivas fin de cita es un devenir intensivo que traspasa los límites de lo decible por una lengua hegemónica y dominante que otorga todos los significados y los significantes a un sujeto inscrito en ella desde esta situación de minoridad de una lengua la literatura que se haga en ella y desde ella cito no es la literatura de un idioma menor sino la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor fin de cita en el sentido de hacer que esta sea llevada a un coeficiente de desterritorialización implícito en ella misma la condición de minoridad de una lengua y de la literatura que se pueda producir desde ella se constituye desde una doble imposibilidad imposibilidad de escribir según los cánones establecidos por una cierta academia pero al mismo tiempo imposibilidad de no escribir de dejar un registro un rastro una huella que dé cuenta de lo que le está aconteciendo a un sujeto a un cuerpo a un pueblo en proceso de constitución a partir de esta categoría a partir de esta categoría establezco una relación con la idea de una literatura regional como una posibilidad de pensar a la llamada literatura regional como una literatura menor fuera del cánone oficial que instala una tachadura de las diferencias posibles de encontrar en la producción local pues una literatura menor cito su espacio reducido hace que cada problema individual se conecte de inmediato con la política el problema individual se vuelve entonces tanto más necesario e indispensable agrandado en el microscopio cuanto que es un problema muy distinto en el que se remueve en su interior voy a saltar una parte para ir a la parte ya más central y terminar parte 5 sujetos insurrectos y resistencias a las modernizaciones el caso de Valparaíso este contexto presupone un modelo de ciudad instaurada en América Latina el que está asignado por un acto fundacional situado de manera absoluta en un espacio y tiempo determinado este modelo es claramente identificable en aquellas ciudades que fueron fundadas en el interior de los territorios conquistados para el caso de Valparaíso voy avanzando un poco no hay una fecha de fundación la ciudad crece de manera digamoslo así espontánea desde dos focos de poblamiento que se van uniendo a lo largo del tiempo y se duran por lo menos un par de siglos entonces se postula de que hay una fundación poética de Valparaíso básicamente hay tres grandes poetas chilenos del siglo XX que la hacen que es de roca Pablo de roca Pablo de herúa Gonzalo Rojas sin embargo eso mismo hace que la construcción imaginaria de lo que es Valparaíso sea una memoria en disputa y se construye un imaginario alrededor de él lo que yo quiero postular con este texto es que de alguna forma el modo como esta memoria de la la imaginación que produce la memoria que produce este imaginario se plasma en ciertas formas literarias que van cambiando según van cambiando los contextos entonces hay una memoria de un Valparaíso mítico que es el Valparaíso del siglo XIX donde supuestamente fuimos el puerto más importante del Pacífico hay una literatura narrativa sobre eso Salvador Reyes por ejemplo el texto más conocido pero que en realidad también no es tan real porque en realidad la decadencia de Valparaíso empieza antes de la apertura del Canal de Panamá supuestamente eso es lo que se dice cuando se hace Canal de Panamá Valparaíso cae pero su decadencia empezó antes económicamente hablando pero queda un mito después viene la memoria de lo que acontece después del golpe de Estado en donde se como el país estuvo en una en muchos años de toque de queda se destruye la vida bohemia que la vida da una identidad al lugar de ahí se ejecuta una literatura que uno podría llamar interiorista en donde todo lo que acontece acontece el interior de las conciencias el interior de las casas el interior de los salones si pierde la calle y después lo que podemos llamar la memoria de la post dictadura de los 90 en adelante en donde se refleja una suerte de literatura marcada por una suerte de caentismo grotesco en donde hay mucha referencia a la estética punk por ejemplo mucha referencia a individuos perdidos sin destino sin esperanza y bueno más adelante yo puedo dar un listado de ciertos libros que de alguna manera dan cuenta de aquellos según por los títulos según van los años digamos que van mostrando como hay un devenir de esta literatura regional pero que siempre está teniendo un sello siendo Valparaíso siempre como lo que yo llamo una línea de fuga en contraposición a la lógica capitalista productivista de la capital de Santiago Valparaíso que era a una hora y media en auto de Santiago versus el modo de vida porteño que es la fiesta el despilfarro y la diversión entonces hay siempre un choque ahí un choque que construye una identidad cultural que justamente es la que se ha ido perdiendo a partir de las políticas de patrimonización y que han generado conflictos que podemos después conversar más en detalle muchas gracias muchísimas gracias además por la magnífica síntesis final en la que en tres párrafos ha resumido seis o siete páginas por lo menos gracias por el esfuerzo final a veces lo que tenemos delante de los ojos es lo último que se ve así que en la presentación cometí la indelicadeza de no agradecer a la Casa de América que nos haya dejado esta sala en la que estamos que dé constancia pues de nuestro agradecimiento y sin más dilación vamos a seguir para hacer uso de la palabra a continuación Marisa Muñoz a Repol ella viene de la Universidad Nacional de Cuyo en Córdoba en Argentina es investigadora de Mendoza perdón me he ido no 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 disculpe vuestra merced yo sé que no todas las ciudades son iguales y que hay una y que hay una cierta pertinencia en la corrección luego si quieren hablar de las ciudades de estas ciudades no me entretengo más por favor cuando quieras está bien bueno agradecer en primer lugar a todos los que están acá porque es un día lluvioso me imagino que debe ser bastante trajín llegar hasta acá Antolín especialmente que nos ha hecho esta invitación y que finalmente ha armado esta instancia y bueno que tiene cuyo tema principal el tema de la ciudad la memoria y el espacio político en Iberoamérica a diferencia un poco de Braulio yo lo que voy a tomar es la primera etapa o fines del siglo XIX y primera mitad del XX en lo que hace a la ciudad de Buenos Aires entonces bueno vamos a intentar en la medida de lo posible y del tiempo ir marcando algunos aspectos que me gustaría que me gustaría abordar si bien a lo mejor no tengo todo el tiempo si quiero enunciarlos en primer lugar bueno son algunos puntos sería el nacimiento mismo de la ciudad de Buenos Aires es decir que conocemos efectivamente que es a fines del siglo XIX aunque sea muy breve es importante tenerlo en cuenta también la mirada positivista cientificista también de fines del XIX y principios del XX las primeras décadas del XX en donde en esta mirada lo que se va a producir es la instalación o por lo menos la experiencia de lo mórbido y entonces los textos que van a aparecer en relación a los personajes que pululan en las ciudades va a hacerse en esta clave la otra instancia o el otro punto de inflexión va a ser la década del XX y especialmente el tema de las vanguardias las vanguardias literarias artísticas filosóficas en el sentido de cómo experimentan la ciudad y la modernidad especialmente en lo que sería la apuesta al lenguaje y la crítica a la representación en donde trabajo algunas cuestiones de las escrituras y las resistencias a la normalización o normalidad artística o epistémica podríamos decirlo hoy también me interesa es bastante les enumero pero por lo menos para que se hagan una idea de cosas que en esa primera mitad del siglo XX está tan cargada como para pensar la ciudad la otra cuestión es la década del 30 y algo de la década del 40 en donde aparecen los grandes ensayos sobre la ciudad ya no en esa instancia de una primera inmigración que se hizo sobre la base de extranjeros que llegaban al país sino de aquellos que vienen del interior a habitar la ciudad de Buenos Aires especialmente acá me interesa por ejemplo las escrituras de dos ensayistas un periodista como es Roberto Ar que a lo mejor conocen algo de su obra las aguas fuertes que tienen que ver con crónicas de la ciudad de Buenos Aires y por otro lado el ensayo de Ezequiel Martínez Estrada que es la cabeza de Goliath microscopía no es cierto de la ciudad de Buenos Aires con el antecedente de radiografía de la pampa que es del 33 fines de los 40 y los 50 especialmente el tema de la emergencia social el tema del peronismo es inevitable para pensar la ciudad porque tiene que ver con la irrupción de las clases populares en la ciudad de Buenos Aires el cabecita negra los descamisados y una serie de nombres para esos sujetos que por primera vez irrumpen el centro de una ciudad y que me parece interesante tomo ahí algunas cuestiones de cómo se retoman estos ensayos en la década del 50 y finalmente cómo surge también a fines de los 50 una sociología cientificista que intenta dejar todo lo que podríamos llamar estos ensayos de tipo intuicionista o telurista filosófico espiritualista le podemos dar distintos nombres en función de una cientificación del discurso o sea de los abordajes en relación a las ciudades es decir sólo se puede hablar de la ciudad digamos es la creación del instituto Gino Germani sólo se puede hablar de una ciudad en función de censos de datos específicos bueno ese es más o menos un periplo vamos a llegar hasta donde se puede pero esa era un poco la idea y he tratado de recortar bastante los textos así que espero que se entienda bueno en 1972 Italo Calvino publica las ciudades invisibles la idea no era escribir sobre ciudades reconocibles sino sobre ciudades inventadas pero de hecho en cada una de ellas se pueden encontrar relatos y reflexiones respecto de las ciudades que habitamos como el mismo Calvino expresado quizás las ciudades invisibles sobre las que escribe son un sueño que nace de las ciudades invivibles o en todo caso las ciudades demasiado grandes no son más que la otra cara de la crisis de la naturaleza espacio uniforme que se ha trasladado precisamente a la ciudad cada uno de los relatos de este libro son de hecho una discusión elaborada literariamente sobre la ciudad moderna Calvino también arriesga una caracterización de las ciudades y nos dice lo cito que son un conjunto de muchas cosas memorias deseos signos de un lenguaje son lugares de trueque como explican todos los libros de economía pero esos trueques no lo son solo de mercancías son también trueques de palabras de deseos y de recuerdos lo que hace que obviamente no solamente con referirnos al capitalismo uno pueda hablar totalmente de las ciudades ¿no? es decir como que hay muchas si bien el capitalismo también coloniza los deseos las emociones digamos que hay interticios que se resisten que se resisten a esa capitalización a las formas de mercantilización y entiendo que eso es un poco lo que ha intentado pensar Italo Calvino de esa forma literaria pero con una potencia a mi juicio filosófica que es interesante rescatar ahora bien ¿qué es la ciudad? o ¿qué es la ciudad hoy? o en todo caso ¿en qué inflexión se encuentran los estudios y la crítica urbanística actual? Adrián Gorelick un argentino que hace historia intelectual e historia urbana viene señalando en sus últimos escritos un malestar en torno a los derroteros de los imaginarios urbanos y el agotamiento en cierto modo o la pérdida de hegemonía de los estudios culturales para dar respuesta a la cuestión del urbanismo al tema de la ciudad y en todo caso dice que lo que se tendió a conformar es una serie de lugares comunes en relación a la ciudad esto lo dice en Mirada sobre Buenos Aires Historia Cultural y Crítica Urbana y que de alguna manera está emparentado a otro libro bastante importante de Gorelick que es conocido que es La Grilla y el Parque que es sobre la historia urbana la historia de Buenos Aires nos interesa en esta lectura que intenta tratar de dar digamos en lo que sería el problema hoy de la ciudad dos expresiones o dos conceptos en los que vamos a intentar también jugar por un lado él habla de que existen los imaginarios urbanos y por otro lado la imaginación urbana son esos como dos categorías ¿no es cierto? que él va a poner a la primera es decir a los imaginarios urbanos los va a inscribir en los marcos de una reflexión en el orden cultural académico y en ese sentido va a estar signada por la polisemia en el sentido de que hay distintas matrices que abordan digamos el tema mientras que la segunda expresión imaginación urbana la va a entender más restringida proyectual y vinculada más bien a lo que sería la reflexión político-técnica ¿qué hace de la arquitectura no es cierto que derive por lo menos en lo que sería la urbanística o una nueva arquitectura o una planificación territorial en general muy ligada a municipios intendencias o a políticas de planificación gubernamentales la necesidad de la discusión que él intenta señalar la va a ubicar especialmente en esta primera expresión ¿no es cierto? que es el imaginario el imaginario urbano la construcción del imaginario urbano en el sentido de que él entiende que es ahí donde se ha producido una traba respecto de los estudios urbanos especialmente una traba de orden académico ¿no? y en donde los estudios culturales a pesar de que a veces están en la academia y no los pone adentro de la academia ¿no? algo parecido a esta crisis actual aparece también señalada por Marcela Croche con cierta analogía a Gorelick por supuesto viene de otra procedencia disciplinar ella trabaja literatura viene de la literatura y lo que hace Marcela Croche es señalar con precisión un hiato que lo ubica en los 80 para decir que sucede algo en el continente en el continente latinoamericano porque ella está pensando ¿no? en las ciudades latinoamericanas que no coincide con el interés que está dedicado a las ciudades en otras latitudes y que resulta contradictorio con las modificaciones que han sufrido las ciudades en las últimas décadas también ambos tanto Gorelick como Marcela Croche van a coincidir en que después de dos textos señeros vamos a nombrar solo eso no voy a nombrar toda la crítica que hacen que son los de José Luis Romero Latinoamérica las ciudades y las ideas de 1976 y de Ángel Rama la ciudad letrada de 1984 ellos que trazaron puntos significativos de un recorrido teórico en torno a la configuración del tejido urbano y las representaciones políticas filosóficas artísticas y literarias se pierde después de ello ese impulso tan productivo en el orden de la reflexión sobre las ciudades o por lo menos va a decir Marcela Croche que no se elaboran textos significativos se va a hablar de distintas cosas no solamente ellos sino también por ejemplo Beatriz Arlo de la moda de Benjamin de un uso para pensar la ciudad la ciudad como aventura el viajero una serie de cosas pero todos lugares comunes de una retórica en cierto modo superficial para abordar el tema de las ciudades y especialmente cierta crítica urbanística nuestro propósito volviendo un poco a nuestro itinerario es más acotado menos ambicioso como para situarnos en ese cruce en esa crítica fuerte que hacen quienes están efectivamente estudiando exhaustivamente el tema de las ciudades lo que vamos a hacer nosotros lo que proponemos será ocuparnos de algunos registros memorias y escrituras que tuvieron a la ciudad de Buenos Aires como su escenario en la primera mitad del siglo XX imaginarios urbanos decimos siguiendo un poco esa distinción tejidos por la filosofía científica muy cercana al positivismo el ensayo y la literatura vanguardista vamos a comenzar entonces solamente diciendo esto es muy breve como es el tema de Buenos Aires el nacimiento de Buenos Aires que se da en el siglo XIX en 1887 podemos ubicar en esta fecha es la derivación de la federalización de la ciudad de Buenos Aires realizada ¿no es cierto? en esta década en donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires le cede al gobierno nacional una parte adicional del territorio para ampliar la capital la capital de Buenos Aires a partir de la cual un año después se trazaron los límites definitivos que para el que conoce Buenos Aires es la avenida General Paz ¿no? o sea uno va de General Paz para un lugar o para el otro y son dos Buenos Aires ¿no? el municipio tenía hasta entonces en esta fecha ¿no es cierto? un poco más de 4.000 hectáreas aunque sus 400.000 habitantes ocupaban un área edificada bastante menor a partir de su ampliación pasó a tener más de 18.000 hectáreas convirtiéndose en una de las jurisdicciones municipales más extensas entre las metrópolis más importantes en el momento de la ampliación territorial en las nuevas 14.000 hectáreas no había más de 25.000 habitantes y sólo estaban trazadas y edificadas unas pocas manzanas en los poblados de Flores y de Belgrano cinco décadas más tarde es decir hacia la década del 30 ese nuevo territorio ya estaba completamente urbanizado de modo que no era posible distinguir el municipio original de su anexión y se extendían además en tres brazos al norte al oeste y al sur núcleos de población por fuera del distrito federal formando una incipiente región metropolitana a partir de ese momento se comienza a hablar lo que hoy sería natural decir en donde están los porteños o la capital que serían los porteños y el gran Buenos Aires que son todos los alrededores que es muchísimo más que la capital pero la capital sigue siendo muy fuerte es decir si si en el siglo XIX la pampa esa especie de vacío entre comillas que significó la conquista del desierto en la Argentina para la construcción de una nación estaba estaba pensado de un modo bárbaro o a partir de la barbarie lo que va a suceder en este pasaje del siglo XIX al siglo XX es que la pampa empieza a convertirse o se inscribe como un lugar incontaminado es decir se va a retomar la pampa y todas las figuras míticas de la pampa que habían sido exorcizadas con sangre en el siglo XIX y se van a tomar metafóricamente literariamente ¿no es cierto? en este nuevo imaginario que va a aparecer en el siglo XX es decir la pampa el gaucho esas figuras ¿no es cierto? que eran reales van a transformarse en figuras míticas la pampa va a pasar incluso a ser emblema de nacionalidad es decir se invierte lo que era la barbarie en una positividad en la respuesta también de construir o en la necesidad cultural que responde a la necesidad de construir una identidad fuerte frente a lo que ha sido el aluvión inmigratorio que como sabemos en su o por lo seguramente lo saben entiendo yo tuvo en principio un elemento esperanzador es decir de una regeneración incluso se llegó a llamar de la raza americana y especialmente de la argentina pero que en un segundo momento fue sometido a demonización es decir que el siglo XX implica en todo lo que hace a la construcción de una nación y una nacionalidad de no pensar solamente ese crisol de razas como un hecho no conflictivo sino que de alguna manera bajo ese crisol de raza que se enarbola en los discursos políticos filosóficos y literarios en el primer centenario de la Argentina en 1910 lo que sucede es que se obliteran precisamente todos estos mecanismos de orden ideológico político metafórico que hacen una inversión digamos de todo este imaginario y además no solamente imaginario que estaba en el siglo XIX pero que pasa con una positividad al siglo XX el 80 y el 90 no quiero abundar en tantos datos históricos pero si el 80 1880 representaba el proyecto de las oligarquías en la Argentina el 90 mismo es decir ya en 1890 empieza una crisis una fractura ¿no es cierto? que va a hacer que la emergencia social comience ahora a dar un proyecto que parecía legitimarse y tener el mayor auge incluso a a 1910 bueno es obvio que no voy a llegar a todo lo que me había planteado entonces vamos a intentar ver ¿no? como es esa mirada positivista cientificista que se instala en lo mórbido ¿qué pasa? es precisamente esta inmigración que además se ubica en toda la periferia de Buenos Aires en los grandes cordones industriales ¿no es cierto? donde salen precisamente una serie de personajes una serie de personajes que son motivo de estudio por parte de la filosofía científica de la medicina de la criminología de la sociología incipiente aunque todavía no está conformada como un campo específico y me interesa acá rescatar un texto que es muy simbólico no voy a alcanzar porque me queda poco tiempo a por lo menos a señalarles varios puntos de ese texto que si me parece interesante para que lo conozcan que se llama es un texto de Eusebio Gómez se llama La mala vida en Buenos Aires es de 1908 Eusebio Gómez es un jurista criminólogo o sea que hace estudios de criminología ha sido discípulo ha recibido toda la influencia de José Ingenieros y lo que hace es narrar precisamente con un lujo de detalle el tema de lo que sería los personajes que pululan a la Buenos Aires de principios de siglo solamente quisiera porque el prólogo a este libro lo hace José Ingenieros solamente voy a leer el principio del prólogo para que vean la magnitud de algunas apreciaciones o de las lecturas de esa época dice toda la gama de la degeneración en sus formas corrosivas y antisociales desfilan en las páginas de este libro como si al conjuro de un maléfico exorcismo se hubieran convertido en pavorosa realidad los más sórdidos ciclos de un infierno son los los parásitos de la escoria social los fronterizos del delito los comensales del vicio y de la deshonra tristes espíritus que sobrellevan la fatalidad de herencias enfermizas o sufren inexorablemente las miserias del ambiente constituyen la mala vida de Eusebio Gómez dice José Ingenieros las observaciones criminológicas que tengo el honor de prologar a través de sus capítulos ellos pasan impertérritos e inconscientes llevando sobre las frentes fugitivas el estigma de una infamia involuntaria y sobre los nudos labios la mueca oblicua y amenazadora del que escruta a sus semejantes con ojo enemigo no sigo pero este este texto muy interesante realmente para pensar precisamente esos personajes que habitan esa Buenos Aires son los delincuentes los ladrones y usureros las prostitutas también habla de la trata de blancas en una o sea el positivismo es algo increíble así como tiene cosas tremendas tiene cosas maravillosas de lecturas sociales lecturas sociales y políticas y finalmente habla de los parásitos que tienen que ver con los mendigos pero también con los parásitos de la superstición que son los frailes y las monjas las adivinas el curanderismo el charlatanismo médico qué decir de esto porque parece que solo voy a llegar hasta acá en principio que también es visible un cambio de paradigmas que ya viene desde el siglo XIX que pasa a pensar no el tema de la responsabilidad social como era el tema de la locura o el tema de quien delinque en el siglo XIX un antiguo paradigma sino que a partir del positivismo con Bentham ¿no es cierto? lo que sucede es que todos estos que se han nombrado y que entran en esta mala vida lo que representan para la sociedad y especialmente para la ciudad de Buenos Aires es un peligro es decir que se cambia responsabilidad social por peligro social por peligro social se lee a la sociedad y a la ciudad como un organismo vivo que hay que defender que hay que sanar ¿no es cierto? y que hay que proteger de toda esta lacra social esta lacra social obviamente que tiene que ver con el mayor porcentaje de población en esa Buenos Aires de principios de siglo y que realmente va a dar lugar a abordar este tema desde muchas desde muchas aristas me hubiera gustado hablar mucho más de todas estas cosas pero no alcanzo y bueno espero que algo de este pantallazo en relación a las ciudades haya podido hacer gracias muchas gracias Marisa por el esfuerzo de síntesis que es complicado pero en fin vamos a proseguir la mañana para seguir avanzando toca concluir a Julián Vázquez que va a utilizar como pretexto para su reflexión la única ciudad de las tres de las que vamos a ver esta mañana que está en el hemisferio norte aunque él va a verlo desde el sur de su norte así que es Julián Vázquez que se está haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Filosofía en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y él es doctor por el IPN por el Poli no entretengo más adelante y por favor evítame la pena de tener que interrumpirse ¿se me escuchan bien? más o menos ¿ahora? pulsa pulsa el botón bueno bueno ahí ya perfecto este bueno me sumo a los agradecimientos y para ahorrar tiempo va a tomar como pretexto precisamente decía la Ciudad de México lo que es que yo soy chepaneco yo soy de la parte totalmente sur de México pero es inevitable realmente pasar de largo y no tocar a esta ciudad tan extraña y a la vez tan atractiva tomo el tema de la ciudad precisamente con esta idea de la memoria y con el movimiento de lo que se conoce hoy casi como en resumido como el movimiento del 68 esto es un pretexto para una reflexión cuento rápidamente esta es precisamente en la Ciudad de México lo que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas con la parte prehispánica la parte virreinal y el edificio de lo que alguna vez fue el Ministerio de Relaciones Exteriores justamente del lado izquierdo de la Iglesia de Santiago de Tlatelolco en esa plaza el 2 de octubre de 1968 lo que parecía ser una manifestación terminó en una masacre el gobierno de esa época Díaz Ordaz reaccionó diciendo que no había pasado nada que era un montón de personas comunistas peligrosos que querían desestabilizar al país especialmente porque en 10 días más se celebraban las olimpiadas por primera vez en México la mayoría de la prensa coincidió y parecía que ahí quedaba todo pero no fue así sin embargo esto ha presentado una serie de matices con el tiempo y es a donde me concentro los datos todavía no son fijos se hablan de una serie de cantidades el lugar tiene una historia desde hace mucho tiempo justamente ese es el tipo de discursos que se suelen armar como esto de no fue un triunfo ni una derrota sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy estamos hablando todavía de mucho tiempo antes y como siempre en estas cosas a los compañeros caídos del 2 de octubre se les pone una placa y parece que eso fuera lo más importante comienzo entonces Ciudad de México la de los múltiples bautizos la que exigía tanto al visitante como a los lugareños que se acostumbrasen a cito lo ruidoso de su voz a su respiración de cíclope a la multiplicidad de sus adornos de sus edificios y de sus criaturas a sus caprichos de mayor de la familia a sus prodigalidades de potentado a sus pequeñeces de mala crianza y a sus indecencias de viejo calavera como la describió el escritor mexicano Federico Gamboa allá por 1896 es el espacio que a partir de la segunda mitad del siglo XIX comenzará su carrera para convertirse en la metonimia por excelencia cuando nos referimos erróneamente a un país de casi dos millones de kilómetros cuadrados para 1900 por ejemplo cuando suele conjugarse las palabras orden y progreso con los anhelos de ser un lugar civilizado de futuro brillante José María Marroquí el médico e historiador presume que esta ciudad entre otras muchas cosas tiene esta feliz combinación de altura y latitud ocasionan que esta ciudad siempre tenga una temperatura agradable de suerte que ni en lo fuerte del estío nos hagamos de calor ni en el rigor del invierno nos helamos de frío pero evidentemente no todas las voces podrían estar a favor para el poeta y político Guillermo Prieto así como había una ciudad de los palacios había una ciudad de los desdichados Ciro B. Ceballos un escritor bastante ácido diría la pestilenciosa ciudad máxima cloaca del país se ha distinguido siempre por la propensión marcada de sus habitantes al alcoholismo Julio VI describirá los muchísimos vecindarios de esta ciudad en un texto que es bastante interesante para revisar y dice que estos vecindarios son las diabólicas mansiones donde la higiene brilla por su ausencia la jaula del perico el petate en que ha dormido una generación la puerta centenaria de aquel inodoro el muroso taburete de Doña Panchita pero de aquella ciudad porfiriana que es nuestro primer ejercicio como ciudad moderna con sus aires europeos indígenas criollos mestizos aprendimos que la realidad siempre era más cerca que el mejor de los discursos pues como nos comparte el historiador Moisés González Navarro mientras que la mayoría de la población habitaba en una serie de cuartitos de madera paralelas unas a otras en lugares bajos sin pavimento en cambio en la calzada de la reforma o bucareli había suntuosos palacios y casas confortables eso sí en época de lluvia la ciudad compartía un mismo discurso por ejemplo todavía en junio de 1897 se comparaba las calles de aquella ciudad con los canales de Venecia por nuestra terrible tendencia a inundarnos pero ya se ha apodado la ciudad de París de las Américas como le dijeron también esto lo dijo un norteamericano o la región más transparente la ciudad que para 1910 ya albergaba un poco más de 700 mil habitantes se convirtió especialmente a finales del 19 y buena parte del siglo XX en un imán quizás porque como lo propone Susana Quintanilla había que cito aventurarse a triunfar en el único sitio donde valía la pena nacerlo la gran ciudad quedarse en la provincia era un síntoma de pobreza o de incapacidad intelectual así como un desaprovechamiento de las políticas centralizadoras que en ese momento tenía el gobierno federal fin de cito y esta ciudad al igual que una buena parte del país verá pasar la famosísima y siempre citada revolución mexicana y en ese trance es testigo de dudoso honor de una serie de sucesos que destruyen aquel ideal sobre todo aquel ideal de paz que por forzada o imaginada ya parecía real los más de 30 años de un sistema conocido como el porfiriato se terminan y los sujetos que la habitan resisten recienten perdón los cambios y aunque algunos sobre todo la generación nacida en ese periodo ya se había acostumbrado a una cierta rutina le tocará vivir con la revolución y todos los cambios una serie de subibajas emocionales y una serie de cambios que no solo se referían al estatus sino también al lugar de residencia o de la propia estancia en este planeta tras variadas y sangrientas peleas por el trono y ahumado eufemísticamente la silla presidencial llegan los famosos años 40 del siglo XX y entre el discurso del petróleo y el cinematográfico como un equivalente de unidad nacional y un permiso para volver a soñar la ciudad de México y sus habitantes comienzan a practicar aquello de los olvidos selectivos porque como decía Wenrich poder olvidar la desgracia es ya la mitad de la dicha y nuestra historia reciente aparecía ya saturada de momentos dolorosos llegamos a la década de los 60 la ciudad la ciudad como siempre está desbordada pero esta vez no de agua ahora sus casi 5 millones de habitantes construyen una serie de laberintos día a día entre edificios que se replican en fealdad y estructura los cuales se hacen nombrar multifamiliares pero que de todos modos remiten a colonias de hormigas y entre por supuesto discursos de modernidad esa bendita palabra una cosa es clara muy pocos de sus habitantes puede decir que es ajeno a lo que pasa en el mundo pero especialmente a lo que pasa con nuestra endiantrada vecindad inevitable como lo llamó Gamboa esa relación esquizoide que tenemos con los Estados Unidos a pesar de que la sociedad de Feña se presenta como un grupo atrincherado en los discursos del orden las jerarquías y una poco oxigenada vida social y sexual no se puede ser tan inocente de suponer que esta clase media conforma la totalidad del espacio la ciudad es como lo ha sido desde hace mucho tiempo ese coro que en sus muchas voces deja ver los múltiples rostros y con ello las diversas formas de ver la vida y sobre todo de vivirla noblemente inocente seríamos si creyésemos que la ciudad era un paraíso de paz y tranquilidad pues más allá de las obsesiones imaginarios e ideales de la gente que en esos años ocupó el poder y que habría de quedarse 70 años con el mismo partido la cotidianidad ya hacía eco de confrontaciones entre algunos grupos sociales especialmente entre médicos y obreros con las fuerzas del orden pero será en el verano del 68 aquello que comenzó como una gresca entre dos grupos de estudiantes cuando crecerá este tsunami hasta llegar a lo que hoy decimos nuestros muertos los desaparecidos los encarcelados y la sensación de lo que había acontecido aquella noche en Tlatelolco tendría un eco doloroso muchos años después la actuación de los uniformados el gobierno central y los medios de comunicación han sido analizados y detallados una y otra vez en un buen número de artículos crónicas reportajes noticias y textos los cuales suelen apoyar sus argumentos con los testimonios de aquellas personas que vivieron y padecieron el suceso hay como siempre versiones encontradas sobre los motivos que llevaron a un buen número de sujetos a manifestarse por calles y avenidas de esa ciudad para algunos el inconsciente la fiesta o el ánimo de la ruptura generacional inundaba el ambiente para otros en cambio hablan de conciencia de necesidad de cambio o de incluso construir una democracia pero más allá de estas discusiones que no concluyen esta historia coral tiene hoy un espacio es el centro cultural universitario Tlatelolco el que tiene las luces ese edificio que anteriormente fue el ministerio de relaciones exteriores y que fue cedido a la universidad nacional este centro cultural alberga una serie de colecciones entre ellos la colección Stabenhagen la de colecciones universitarias una de tatuaje prehispánico y un espacio museográfico que se denomina el memorial del 68 inaugurado en el 2007 y esto que voy a leer es lo que tiene como información en su página web este memorial es un espacio simbólico donde se construye la conciencia por medio de la reflexión del público sobre los sucesos vividos durante el verano del 68 en nuestro país conceptos como injusticia violencia institucional derechos humanos protesta pacífica presos políticos o democracia son parte de las interrogantes que nos llevan a la construcción de la memoria colectiva sobre la historia reciente del país ese mismo día Elena Poniatosca la escritora dijo que el 68 tiene un solo nombre Tratelolco 2 de octubre por eso decía que era de toda justicia que ese lugar donde cayeron universitarios y politécnicos perteneciera hoy precisamente a la universidad Juan Ramón de la Fuente el rector de la universidad señaló que el día que ese día quedaría grabado en la memoria de la universidad como el día en que la justicia llegó pero aquí es donde empezamos con los con los debates de acuerdo con el trabajo de investigación de Héctor Jiménez Guzmán titulado el 68 y sus rutas de interpretación una crítica historiográfica en las cédulas con las que se inicia el recorrido del memorial puede leerse algo así como una justificación ya que cito el museo no pretende ser el foro de una versión definitiva de la gran movilización que convulsionó al país sino hacer partícipe al visitante de un ejercicio de memoria colectivo e individual que lo ubicará en el umbral de su propia verdad fin de cita Jiménez Guzmán nos advierte que es saludable tomar con ciertas reservas dicha aseveración pues si bien es cierto que son diversos los testimonios expuestos también lo es que la mayor parte de ellos se ciñen en términos generales a las personas que a lo largo de estos 40 años han adquirido un mayor reconocimiento público y es que alrededor del 68 se ha construido un relato hegemónico a partir de hitos específicos que exaltan la participación y las implicaciones que el movimiento aparentemente trajo esto lo podemos ver por ejemplo ahorita en el centro cultural tienen abierta una convocatoria que se llama premio memorial 68 es un premio de cuento cómic y video y en la convocatoria cito dice que invitan a participar para fomentar una visión positiva y no solo dolorosa del movimiento estudiantil este movimiento creó una organización admirable comités de lucha en cada escuela donde se consultaba cada paso a seguir y creatividad desbordante para contrarrestar la campaña de los medios de comunicación aliados al poder las brigadas de chicos y chicas que aprendieron a trabajar de forma igualitaria llevaron la voz del movimiento en los mítines relámpago haciendo pintas distribuyendo volantes y siendo parte de manifestaciones pacíficas miles de jóvenes que enfrentaron siempre a la represión con el ideal de eliminar la violencia del estado fin de cita si bien es el texto de una convocatoria de un momento sí que permite empezar a olfatear ese aroma de idealización que impregna el memorial y sobre todo este discurso hegemónico especialmente cuando intenta presentar a un grupo que una de sus características era precisamente lo heterogéneo como si fuera una masa solo de estudiantes lo cual no es cierto que era capaz de coordinarse como un reloj suizo sin fisuras ni dudas sin debates ni opiniones y que hacían todo convencidos al amparo de una unanimidad sospechosa que remite más a un acto de fanatismo que al de un grupo ejemplar a este respecto la historiadora Sara Sefcovich en un artículo publicado en el periódico El Universal en el 2008 se preguntaba cito se afirma que el 68 cambió la historia del México moderno ¿no será que creemos esto porque sucedió en la capital y porque quienes lo vivieron tienen hoy voz en los medios y lugar en la política y entonces hacen que se considere tan importante? La investigadora de la UNAM va más allá especialmente sobre aquello de la versión hegemónica que es para ella como para muchos analistas el principal motivo de la sospecha cito pero lo que más me llama la atención es la reiteración de la forma tradicional de construir la historia oficial dos puntos una versión de las cosas desde arriba que destaca a los líderes a los que presentan como de echado de virtudes y valentía y deja fuera a los de a pie una narrativa única conformada por una colección de hechos y de interpretaciones siempre idénticos una historia en blanco y negro con una versión demasiado definitiva como diría Enrique Sureña con el 68 hemos hecho lo que hacemos siempre crear una fecha más en este país al que le encantan las efemérides y que convierte todo en momentos fundacionales la revolución nos creó el 85 vio nacer a la sociedad civil el 68 fue un parteaguas fin de cita para Carlos Monsiváis para mi gusto el más lúcido intérprete de este movimiento lo que importa no son ni los memoriales ni los protagonismos pues para él la batalla real era transitar de una historia en la que los manifestantes estaban construidos como un peligro para el país de acuerdo por supuesto con los miedos y temores de las autoridades a una suerte de conciencia colectiva que da la categoría de valientes a un grupo de personas que se atrevieron a decir en voz alta lo que pensaban y lo que querían cito ganada con creces la batalla simbólica y cultural el 68 se incorpora a la historia reconocida de México en la dimensión histórica y en la mítica en el orgullo capitalino y nacional y en la decisión cívica no hay quien cuestione el valor y la calidad moral del movimiento y se habla del 68 hoy como propiedad de la nación en el sentido de la hazaña colectiva de la aportación única en la ampliación de la historia mexicana del siglo XX el criterio oficial es hecho a un lado por el juicio social de la opinión pública y tan imprecisa como resulte por el de la sociedad civil fin de cita para comenzar a cerrar memoria y ciudad parecen una suerte de matrimonio mal habido los desacuerdos parecen ser fruto de una cotidianidad que todo lo barre o como piensan algunos por aquella necesidad imperiosa de sobrevivir al día a día o quizás solo es el resultado de ese ruido esquizoide que suele ser el ruido de fondo de toda metrópolis encuentros desafortunados entre el poder y la sociedad las podemos encontrar desde desde que este país se llama país desde que este México se llama México en el siglo XIX por ejemplo cuando Porfirio Díaz está bastante consolidado en 1892 hay una célebre revuelta con los miembros del comité de estudiantes antireleccionistas y una serie de grupos obreros y lo que se conoce como las fuerzas del orden la prensa oficiosa de la época llamó a estos manifestantes anarquistas caóticos o literal gérmenes de muerte para el progreso general por supuesto para respetar aquella inveterada costumbre de aquello que Monsiváis precisamente llamó la lógica del ocultamiento es decir aquello que se nombra que no se nombra no existe el presidente Díaz dijo en su informe frente al congreso cito ningún acontecimiento digno de mención ha venido a interrumpir la tranquilidad y el orden que felizmente reinan en el territorio mexicano ni ha ocurrido tampoco incidente alguno que pudiera alterar las cordiales relaciones existentes entre la república y las naciones amigas es pavoroso cuando uno lee estas cosas darse cuenta que en México como en buena parte del mundo muerte y represión es una rima que se conjuga con pavorosa facilidad si a este acto perdón Monsiváis precisamente que tanto cito porque debo reconocer que a mí me gusta mucho dice que cada generación tiene el sastre que se merece y parece que a esta la de revestir de piedra ciertas experiencias se le está dando bastante bien si a esto le sumamos que esta nueva sociedad a la que el filósofo subcoreano alemán perdón como lo digo porque no sé como se pronuncia Byung-Chul Han presenta como la sociedad del extremo digital pues estamos ante una serie de síntomas que deberíamos de tomar en cuenta sobre todo como dice este filósofo cuando esta sociedad parece no ser capaz de actuar o demandar más allá de su smartphone o su dispositivo digital cito las olas de indignación digital son muy eficientes para movilizar y aglutinar la tensión pero en virtud de su carácter fluido no son apropiadas para configurar el discurso público o el espacio público para esto son demasiado incontrolables incalculables inestables efímeras y amorfas crecen súbitamente y se dispersan con la misma rapidez la indignación digital no es capaz de acción ni de narración más bien es un estado afectivo que no desarrolla ninguna fuerza poderosa de acción fin de cita parafraseando precisamente a San Carlos Monsiváis como le decimos de broma porque ya falleció este tipo de museos parece ser que este tipo de museos suelen salir solo bien librados cuando solo contestan puntualmente a las preguntas que no se les formula pero quizás si ahondamos en el análisis de la reflexión y además nos hacemos las otras preguntas podremos evitar estos riesgos que Brownstein afirma son varios y convergentes cuando estamos ante los testimonios de las víctimas a saber cito la indiferencia ante quien espera encontrar oídos para su sufrimiento el de la complacencia en la exhibición el del acostumbramiento por la acumulación de relatos de atrocidades o el del boyerismo morboso fin de cita hoy hoy basta darse darse una bueno este es el memorial hoy basta darse una vuelta por ese espacio público que alguna vez albergó a una multitud que exigía voz de cuello y es fácil darse cuenta que no solo ha sido limpiado de cuerpos o evidencias sino también que parece ser que ha sido barrido de su sentido y de su búsqueda pero más importante para mí es que si por encima de la identificación de las víctimas o la búsqueda de la reparación del daño entre otros muchos asuntos urgentes permitimos que el debate se centre y se ahogue en la paternidad de una cierta verdad o en el preciosismo de un tiempo pasado donde el pueblo era héroe y mártir creo que estamos ante la carrera equivocada como dijo en sus múltiplos juegos de palabras Monsiváis o yo no entiendo lo que está pasando o ya no pasa lo que estaba entendiendo y si continuamos por este sendero esto puede convertirse en una profecía autocumplida con saldo en contra y anécdota inútil muchas gracias muy bien